Las fuertes olas en la playa de Oyeo no dejan de golpear con fuerza el casco del Ocean Breeze, tal como se aprecia en las imágenes logradas este viernes en alta mar. La nave que varó el jueves de la semana pasada después de naufragar en medio de una intensa marejada con 24 tripulantes a bordo, sigue siendo materia de preocupación de las autoridades. Sin embargo, el plan operacional para evacuar el petróleo presentado por las empresas de salvataje fue observado por las autoridades marítimas, por lo que deberá ser reformulado. La empresa encargada del salvataje habría presentado los planes para efectuar los retiros y hemos reunido junto con ellos y les hemos presentado nuestras observaciones, las cuales están siendo trabajadas para subsanarlas. La presencia del barco granelero frente a la playa de Oyeo, junto con causar expectación entre los curiosos, ha inquietado al sector pesquero artesanal de la caleta del río Maipo, quienes manifestaron su preocupación por las consecuencias económicas que les ha ocasionado el varamiento del barco y un eventual derrame de hidrocarburos. Lo que ahora nos está complicando es poder laborar ahí, porque el sistema de trabajo que se usa acá es un sistema diferente a los otros tipos de pesca que se hace en San Antonio. Se ocupa un gran espacio y se ocupa gran cantidad del agua y el barco está justamente en el área de trabajo. No podemos poner redes ni trabajar ahí porque está el problema del barco. Estamos viendo cómo poder solucionar el problema para poder seguir trabajando. Nosotros estamos a la expectativa. Tenemos un abogado, estamos viendo cuánto tiempo el barco va a estar ahí y dependiendo del tiempo que tenga el barco ahí, nosotros vamos a demandar a la empresa. ¿Para pedir algún tipo de compensación? Exactamente. Así de derecho. Aquí nosotros vamos a empezar a tener problemas económicos y la empresa tiene que hacerse cargo. Para este sábado se espera la recalada del barco al que se vaciará el petróleo desde la motonave Ocean Breeze, por lo que no antes del domingo se iniciarían las faenas de extracción del petróleo. Más allá del plan, un factor sumamente importante son las condiciones climáticas que se presenten cuando se vaya a realizar las tareas del retiro o evacuación de este combustible, el trasvasaje. En principio, la faena de extracción del petróleo se realizaría este sábado. Sin embargo, aún está en ajuste el plan de manejo de esta emergencia. Lo único claro es que ya se ha definido el procedimiento para retirar el crudo desde el mercante, el que se realizaría desde el barco varado a una nave en alta mar.